El próximo 2018 se cumple en 31 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, luego que en 1987 llegara al país suramericano un máximo jerarca de la Iglesia Católica por vez primera. El próximo año podría repetirse esta hazaña con la llegada del Papa Francisco, quien tiene contemplado una visita en 2018. Durante una reunión entre la Comisión de Relaciones Internacionales de la Democracia Cristiana, el nuncio apostólico Ivo Escapolo y el arzobispo de Santiago Ricardo Esati, se confirmó la noticia. La trascendental visita podría darse bajo el gobierno de la jefa de Estado Michelle Bachelet o posterior al 11 de marzo, cuando asuma el nuevo presidente. No se conoció si la visita será exclusivamente a Chile o estará dentro de algún viaje que contemple otros países. En el encuentro, el presidente de la mencionada Comisión, Nelson Haddad, solicitó la intervención del Vaticano para la liberación de los presos políticos en Venezuela y la restauración democrática en ese país. Expresó también la preocupación de la democracia cristiana de Chile por la grave crisis política, económica y humanitaria que afecta a Venezuela y la necesidad de condenar la violación de los derechos humanos. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.